¿Qué es la empresa Yerda Udiaco? En el área de producto terminado, eso lo hicieron en el mes de enero, ahorita aproximadamente ya pues ellos llevan en esas labores todo lo que va corrido del año, nosotros queremos presentar la querella porque vemos que esta es una forma de tercerización laboral, puesto que la empresa desde que llegó a, desde que compró la empresa en tuta, pues han venido despidiendo trabajadores directos, con contratos a término indefinido y han sido estos trabajadores reemplazados por personal temporal. Actualmente estamos viendo una coyuntura aún más grave en el marco de esta querella y es que aproximadamente hace un mes la empresa le aplicó el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo a 20 trabajadores directos, afiliados a la organización sindical, con el agravante que dentro de esos 20 trabajadores hay 3 trabajadores con fuero sindical, hay un trabajador miembro de la junta directiva, hay un trabajador que es miembro de la comisión de reclamos de la empresa y hay un trabajador ex directivo sindical, adicional a eso hay trabajadores en vulnerabilidad que presentan estabilidad laboral reforzada por enfermedad, por enfermedad en la empresa y a todos ellos se les aplicó este artículo 140. Nosotros vemos que es un ataque al sindicato porque le aplicaron solo a trabajadores directos con contrato indefinido y sindicalizados y mantienen actualmente a toda la nómina que les hablé anteriormente de los 60 trabajadores que ingresaron con la empresa temporal Excela. Entonces, por eso vamos a presentar la querella. La empresa está ubicada en Boyacá, en el departamento de Boyacá, en Tuta, Boyacá, eso es cerca de Tunja. Nuestra empresa es una empresa siderúrgica, nosotros fabricamos básicamente productos de acero como varilla corrugada para la construcción y ángulo. Esta empresa, la base es la chatarra.